Esta es una invitación a la solidaridad, porque hacer de la donación de sangre un hábito entre la población es el objetivo de la novena maratón de donaciones que se celebrará en el Ayuntamiento de la Capital. La cita es el próximo jueves. Sepan además que el billete de autobús será gratuito mostrando el carnet de donante. Se habilitarán 20 camillas para las extracciones simultáneas que serán atendidas por 31 profesionales en horario de mañana y tarde. El objetivo es superar las 600 donaciones en un solo día. Llega el mensaje de que es importante las donaciones de sangre. Importante no una sola vez, sino ser consciente de que hace falta sangre todos los días. Por esto nos hace falta que nos concienciemos que una donación no es suficiente, sino que hay que ser donante de sangre. Y donar varias veces al año. Actualmente, el Banco de Sangre dispone de 1.903 bolsas para surtir a todos los centros. Una reserva que hay que garantizar de cara a las próximas fechas. De cara a las Navidades, esta campaña es muy importante, porque ya como sabéis, en Navidades, por los accidentes de tráfico, por las operaciones de alto riesgo, de riñón, de hígado, etc., se necesita sangre. Y yo hago un llamamiento a la población malagueña para que ese día los malagueños se acerquen aquí al ayuntamiento y puedan donar sangre. Gracias a la solidaridad del malagueño, hasta septiembre se han realizado más de 37.200 donaciones en la provincia.